Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño. Y hay un tema que yo sé que a muchos de ustedes, siempre que lo digo, incluso les llega a molestar, pero hoy les voy a contar por qué no hay dinero en Chivas. ¿Qué pasó? ¿Por qué les cuesta tanto cerrar refuerzos? ¿Por qué? Lo estaremos hablando. ¿Qué piensan ustedes de esto? Déjenlo abajo en los comentarios, con gusto los estaré leyendo. Y bueno, platicaremos del Piojo Alvarado, de los refuerzos que se le han ido a Chivas, de la agenda del equipo, en fin, varias cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más y síganle dando ese botón de suscribir para llegar cuanto antes a los 100,000 suscriptores. La verdad es que sería un logro muy bueno para poderlo alcanzar antes de que comience el 2022. Los invito también, por supuesto, a que vayan a mi nuevo proyecto, Fútbol México. Aquí arriba les dejo el link. Ahí encontrarán información del fútbol mexicano. Este canal creo que lo dejaré solo para Chivas y en aquel comenzaré a subir otro tipo de contenido de la Liga MX. Y los invito también a que vayan a mi Instagram y a mi TikTok en jesús-bernal88. Ahí me encuentran en esas plataformas. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, hay un tema que sé que a ustedes les molesta mucho o los cansa, pero la verdad es que el tiempo me ha dado la razón. Y es que en Chivas no hay dinero. Se los he dicho durante más de un año. Y yo sé que el tema de los refuerzos siempre genera ilusión y emoción y la gente siempre quiere saber cuál es el jugador nuevo que va a llegar para su equipo. Pero la situación de Chivas no es sencilla. Y les platico, a ver, cuando se formaron las famosas Super Chivas o las Chivalácticas, que de hecho ya nada más quedan tres jugadores y Antuna está a punto de ir, se van a quedar dos, Chicote y Angulo. A Ricardo Peláez le dieron un crédito de cerca de 50 millones de dólares en crédito. O sea, no es que los tuvieran en la mano para llegar y pagar por todos lados. En crédito. Al final lo del Pocho Guzmán se deshizo. Entonces nunca hubo una operación ahí como tal. Quedó deshecha por el tema que él tuvo de doping. Y el resto pues se debía. O sea, se le debía al Cruz Azul, se le debía al Santos y al Citigroup, se le debía al Necaxa. Porque habían hecho un esquema de pagos sin contemplar un tema de pandemia que evidentemente pues a todo mundo sorprendió. Entonces ese esquema de pagos que estaba programado se vio interrumpido por la pandemia. Se perdió dinero por la cancelación del torneo clausura 2020. Y todo esto comenzó a meter en aprietos al equipo del Guadalajara de forma económica. Porque se perdió mucho dinero ahí. Cuando esto se comienza a restablecer, pues lo primero que hizo Chivas fue comenzar a pagar las deudas. Antes de poder contratar jugadores. Si no, lo único que iba a ocurrir es que se iban a endeudar más. Ya con este tema que ahí va poco a poco saldándose, viene otra situación. Se le cayeron varios patrocinadores de la playera. Que no es un tema menor. A ver, si mal no recuerdo, se le fue Tecate, se le fue Gran Vita. Creo que Telcel también. O sea, de hecho, trae en Fundación Jorge Vergara. Porque no hubo quien pagara un espacio en la playera de Chivas. Y todo esto ha ido mermando poco a poco. Al punto donde estamos hoy. Que la prioridad de la directiva es adelgazar la nómina. Para, bueno, en un futuro poder hacer contrataciones. Pero por ahora es adelgazar. Entonces cuando Chivas llega a negociar, pues llega a negociar sin dinero. Bueno, porque hay una regla que se puso en el equipo. Para comprar, hay que vender. Y hasta ahora Chivas no ha vendido nada. Por eso es que el Guadalajara en el mercado se maneja con trueques, con intercambios, concesiones o con jugadores gratis. Si les piden dinero, no hay modo. Así es que la única forma que lleguen refuerzos es esa. Y justo hablando de trueques, pues está el tema del Piojo Alvarado. Que parece se comienza a enfriar. Por ahí leo algunas notas donde hablan de que él ya no está muy convencido de venir al equipo de las Chivas. Pero la verdad es que el tema se define la siguiente semana. Ahí es donde quedará esta situación esclarecida. Si es que el Piojo viene o no al equipo de las Chivas y António y Mayorga se van al Cruz Azul. El acuerdo entre directivas ya está. Falta que los jugadores, representantes y directivas se pongan de acuerdo. Están peinando las últimas cosas para que no se escape nada importante en el contrato. Pero bueno, pues es parte de las negociaciones. Acá la situación es que Chivas firmó jugadores con sueldos inflados. Bajo esa circunstancia, pues los clubes se los quieren llevar con un sueldo menor y luego el jugador no acepta. Tal cual lo que ocurrió con Antuna y Córdoba. Por eso Antuna tumbó la negociación. Y ahora con Cruz Azul, pues seguramente es lo mismo. Están viendo la manera de acomodar esta situación. Pero la negociación hasta ahora sigue en pie. Y bueno, pues en este mercado se ha hablado mucho de rumores con respecto a Chivas. Y me parece que sí hay una serie de los famosos refuerzos que no fueron. Los que pudieron llegar y no se han dado. A mí me sorprendió, por ejemplo, el tema de Luis Romo. Que pudiera ser una buena alternativa. Pero pues es que la situación es la misma. Chivas no le alcanza. No hay con qué. Y rayados probablemente se lo termine llevando. O al menos eso indican los últimos reportes al respecto de esta situación. Se ha hablado de Pizarro. Que yo se los juro, si Chivas tuviera la lana, lo de Pizarro está cerrado. Pero el tema es que no la tiene. Entonces está tratando ahí de convencer, de ver, de mover, de hacer algo más. Para que pueda venir, también está difícil ese tema. En fin, es un mercado complicado. Peláez lo dijo, está bravo el mercado. Y me queda claro, después de ver la forma, como Chivas se ha movido hasta ahora. Por lo pronto, los jugadores del Guadalajara están de descanso. El próximo domingo reportan de vuelta a los trabajos en Verde Valle. Y a partir de ahí, a comenzar a preparar el duelo contra Necaxa. Allá en Aguascalientes. Lo más probable es que vayan, jueguen. Regresen nuevamente para descansar en Año Nuevo. Y posterior a ello, ya retoman su actividad. Ya pensando en la fecha 1. Nos falta muy poquito ya para que arranque el torneo. En realidad, dos semanas. Y tenemos de vuelta el fútbol mexicano. Así es que, bueno, sabrá que estar al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas con el equipo Tapatío. Y pues nada, antes de despedirme, simplemente quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Que la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos. Cenen muy rico. Tomen muy rico también, nada más con responsabilidad. Y si toman, no manejen. Es todo. Y pásensela muy bien. Que les lleguen muchos regalos. También ustedes regalen mucho a la gente que los rodea. Y ojalá que sea una feliz y excelente Navidad para todos. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. 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 ¡Gracias!